Continuando con más espacio, yo hoy nos encontramos en la asociación Luqueci en el mundo de nuestra ciudad de Mar del Plata, junto a su presidente Susana Rossi, que nos va a contar una iniciativa de la región. Susana. Sí, tengo el orgullo y la alegría como presidente de poder comunicar a la colectividad italiana y la ciudadanía de Mar del Plata y las alrededores, del desarrollo de un proyecto que se iniciará pronto, lo más rápido posible, podríamos decir, porque la fecha de vencimiento es el 25 del 6, o sea, de este mes. Y este proyecto fue presentado conjuntamente con el Apenino Tosco Emiliano, que es un lugar muy bonito de la zona de los Apeninos, que involucra dos regiones, la región toscana y la Emilia-Romaña. Por consiguiente, se va a desarrollar con emigrantes, descendientes o personas que puedan demostrar que pertenecen a esa región. Es un proyecto bastante amplio que involucra tres países. En primer lugar, tenemos a Italia, que es quien lo ha organizado. Y en segundo lugar, podemos decir Brasil. Y en tercer lugar, Argentina, que puedo también mencionar con mucha suerte. Vamos a hacer el capofila del final del proyecto acá en Mar del Plata. Este proyecto está dirigido al área de capacitación turística, de jóvenes que tengan deseos de volver a las raíces de sus abuelos allá en Italia y por sobre todo en la zona de los Apeninos Tosco Emilianos. Como es un proyecto dedicado o indirizado a los jóvenes, yo voy a dar entrada a Marco, que es un ambasador afectivo del Parco Apenino Tosco Emiliano, acá en Mar del Plata. Bueno, mi nombre es Marco Rossi. Participé del proyecto Parco en el Mundo, con la oportunidad de poder visitar, conocer la región toscana y la Emilia-Romaña, recorriendo los caminos del Parco Apenino Tosco Emiliano, como decía Susana, la presidenta de la Asociación Luqueci, que va a estar eligiendo a 10 jóvenes entre 18 y 30 años para que participen este año. Y el año siguiente va a tener distintas etapas este proyecto, pero tal vez la más importante a desarrollarse en septiembre de este año sea la visita a este parque, a este parco que comparte de alguna manera tanto la región toscana como la Emilia-Romaña, en todos sus circuitos, van a poder estar visitando los orígenes, o sea, la tierra de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos. Está dirigido, como bien decíamos, a jóvenes entre 18 y 30 años que tengan orígenes dentro de las localidades que componen el circuito del Parco en el Mundo, del Parco Apenino Tosco Emiliano. Lo llamo Parco en el Mundo porque a partir de algunos años atrás ha decidido este parque ponerse en contacto con Argentina, con Brasil y otros países, con jóvenes que tienen estos orígenes y de esta manera desarrollar un lazo afectivo entre dichos jóvenes y la gente de las localidades del parque. Volviendo al tema central que es este proyecto puntual que se llama SCORE, ustedes van a poder comunicarse con la Asociación Luqueci para tener más detalles al respecto, aquellos jóvenes, como bien decíamos, que tengan orígenes emilianos, romaniolos o toscanos, más puntualmente si tienen algún origen de alguna de las localidades que componen el Parco o simplemente las raíces vienen de dichas regiones. Lo importante es poder demostrar, es un requisito esencial poder demostrar el conocimiento en italiano, un buen conocimiento en italiano, estas raíces que esté demostrado también, el hecho de que tengan algún interés en desarrollar un vínculo con la región a través de cuestiones relativas al turismo, para desarrollar, fomentar aquellas capacidades relativas relativas al turismo, justamente en una ciudad como la nuestra, Mar del Plata, que tiene una gran importancia a nivel mundial en lo que tiene que ver con el turismo, van a poder encontrar en este proyecto una posibilidad de expandir dichos conocimientos y en el mes de marzo del año que viene se desarrolla una nueva etapa del proyecto aquí en Mar del Plata, como decía Susana Roysi, recibiendo a jóvenes tanto de Brasil, Córdoba, Italia mismo en nuestra ciudad. Bien Susana, y para todos aquellos jóvenes que se quieran informar sobre este viaje, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden hacerlo a través de la dirección mail susarosi1 arroba hotmail.com y al número de celular 155-21-7269. Puedo decir también que tienen que poner el prefijo 0223, porque este proyecto no solamente se desarrolla en Mar del Plata, sino en jurisdicciones cercanas a Mar del Plata, así que cualquier joven que esté en otra jurisdicción puede contactarse por internet o también por el número de celular mencionado, que vuelvo a repetir, 0223-521-7269. Además es muy importante recalcar lo siguiente, este proyecto prevé una capacitación dentro de la ciudad de Mar del Plata a través de reuniones personalizadas o por internet, pero por sobre todo una capacitación en Italia que se realizará en el mes de septiembre y son llevados con pasaje pago victo y al loyo, como se dice en italiano, a la región de la Penino, Tosco e Emiliano para tener una capacitación directamente in situ, en el lugar donde se desarrolla principalmente este proyecto. Y finaliza este proyecto también acá en Mar del Plata, como he dicho, como capofila, en el mes de marzo, donde acá en Mar del Plata se desarrolla el festival en honor a Astor Piazola, porque este proyecto tiene una vinculación muy estrecha con este músico, ya que en esa zona de los apeninos tiene los orígenes Astor Piazola por parte de madre, en un lugar muy bonito que se llama Masa Sazorroso de la Penino, Tosco e Emiliano, provincia de Lucca. Estoy muy agradecida por ustedes, por la cordial y siempre disponible presentación de todos nuestros trabajos, en especial de la Asociación Lucca sin el Mundo y de la colectividad italiana en general. Muchas gracias.